¿Cuáles son los dos últimos años? El mercado se ha vuelto muy cambiante, lleno de variación, lleno de contrastes, yo diría. Cuando antes era un mercado muy estable, un crecimiento no se ha tenido, pero actualmente sí ha tenido con esos cambios más abruptos, pero yo creo que son buenos y son positivos, nos ayudan a adaptarnos y a hacer las cosas cada día mejor. ¿Cuál es el mercado? ¿Cuál es el mercado? A futuro el mercado, nosotros tenemos muy buenas expectativas. Realmente nos encanta pensar a futuro de una forma muy positiva. La parte de wireless, todo esto que es conectividad inalámbrica, la vemos como una expectativa de mucho crecimiento y de mucho desarrollo. Sabemos que dentro de lo que hacemos nosotros como desarrolladores de antenas y que estamos en este medio del Internet, tenemos una gran misión, ¿no? La de ayudar a la gente a reducir la brecha digital, a que más gente tenga y goce de buena conectividad y todavía nos queda mucho trabajo por recorrer. Entonces veo una muy buena expectativa a futuro, mucho crecimiento y sobre todo una estabilidad en el mercado, que es lo que nosotros estamos seguros que es lo que sigue. Gracias. 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 Gracias.